no pero yo te lo aseguro si voy a crédito la regla de la regla primero una radiografía para ver si es quebrado no la regla de nada cuánto quería apostar en el ordenado es que fijo si fue quebrado sigo si fue el hueso y es que sí y me siente recto puro hueso también a no es que yo salí igual que mi tío mi tío es como nariz de lora si traemos a la guacamaya así necesito una novia pancho entonces yo prefiero lo primerito que hiciera yo fuera y los dientes para freno no quizás es más notable en los dientes es más notable los dientes que la nariz porque desde que la nariz yo no me da cuenta que la tenía espantada la verdad no sí pero pero no yo pensé que era defecto como el de esta bicha de nacimiento porque esta bicha si tiene bien fea nariz va a crear una seguridad en mi tío así no es que mi tío que murió así era la nariz a mí y a él salí este está llenando de espinia ahora todas las mañanitas que me llevan a robar sabe la guía la parón del vecino chico pero ahí donde chico la casa que ella no la casa de la serie fue así me lo pongo me lo dejo un buen como unos 10 15 la salida lo que es cicatrizante nada más yo te está ayudando bastante yo estoy tomando pastillas otras pastillas que la nelly me compró desde la vez pasada y no me las había tomado hasta hoy me las estoy empezando a tomar y este y un montón de cosas es que la salida prácticamente casi es es que tiene 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 colágeno cuando la niña colomba venía de que vivía allá en san salvador se acuerdan venían aquí y llegaba donde la tía de la niña rosa no se acuerda que ella hacía como un jarabe de sábila tu mamá que era así como sacaba como el pelado y cebolla y lo hacía como un jarabe y no la bebida es aloe vera que uno se toma no de sábila y así queda como el aloe vea que lo dejo una noche antes en agua y le quito lo a marco y así queda como el aloe me la dejo si pero es que hace pa'l pelo ah ya se donde ya no están pero el pelo lo reseca te va a guardarla mañana al siguiente te va a tener que quitar la cara pasa el carro el monstruo pasa pero si lo alza lo acara si no lo sabe la me estoy echando ahorita pero hasta el día siguiente la mañana aquel día fui a la barra y entonces vino una amiga mía y me dice como tenés la cara me dijo si no te mandé para el 4k me dijo y así va la hueva no no fue ella otra amiga si no te mandé para el 4k me dijo si no te mandé para el 4k me dijo no te mandé para el 4k pero ya probé muchas cosas de dermatólogos y eso de tener razón o no seguís las indicaciones o algo pasa pero no te han caído tan bien oiga lo que le dije la ca que pollo es bueno ay el cañero o mi mamá no de veras no de veras pero no me funciona entonces también es que si vos no tenés cuidado para comer también entonces como como digo vaya es que no todos los que no todos los cutis son lo mismo es como vaya por ejemplo la mona la mona como de todo y su piel de su cutis bien 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 es bien suave no le salen espinillas es que son procesos etapas de la vida ya armando cuando tenía tu edad bueno se armando parecía ese pedrero que está ahí mira mira ese pedrero que está ahí era la cara de armando así literal así era y esa pierre que mira más grande a decirle salían unos pero unos tetuntes aquí pero una vez que por eso ni viene a grabar porque así me ha amanecido y rojo y se le hacía así la bola es que armando era exagerado armando era pero a mí me dijeron que las hormonas eran si es que cada me dijeron unas pastillas para que me bajaran las hormonas cuando durante mi periodo ahorita si me las ando tomando porque si ando va pero eso es lo que todo eso ayuda voy al final viene el tema es que eso voy dicen que son desorden hormonal desorden hormonal cuando pues si vos y ajá ya sabes va entonces deja cierto tiempo y volve a es que prácticamente falta de no si la vez está pasada es mucho en exceso 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 mucho demasiado demasiado pero eso venía de la no lo que pasa es que solo le trae el alborotón como el diablo va si el diablo mira ahora lo controló ahora ya no tiene nada es que es verdad ahorita la norma está bien alborotada la norma no tenía yo no tenia la ayuda de la cara pero sabe que también ayuda bastante si como usted dice ajá el ejercicio el ejercicio le ayuda muchísimo de sudar ah si porque los poros se abren y se abren si yo quiero decir que me hubieran quitado si es que no todos los poros si les he ayudado un montón si yo casi no me enfermo si miren súper bien esa es una parte todos se enfermaron y nosotros no caímos muchas veces salen de estrés es que hay diferentes hay diferentes diferentes razones diferentes cutis diferentes y miren edad diferentes edades también porque hermano a mi en la adolescencia no me dio granos ni nada y a mi nunca me había dado esto tampoco a mi me salieron pero no fue mucho a mi no cuando estaba desarrollando cuando estaba desarrollando cuando estaba desarrollando porque a mi no me salió a mi gracias a Dios a mi papá tampoco si pero vos tuviste no cuando no fue dermatólogo y ha tomado de vitaminas antestres y yo porque yo sito con vitaminas antestres y me dice ha tomado complejo B si y eso fue lo que te roba sabe que el ver me voy a explicar lo que pasa con eso del complejo B que el complejo B prácticamente viene siendo aceite el grado esa es el líquido es como como grasa aceitoso entonces alborota alborotas no es esa inyección es una inyección también está en vitamina y negro yo un poquito de ahí está un bosquecito no importa si hay piedras o como sea aquí 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 en la bajada que riegan la vez que se inyecta a otra cosa algunas veces dicen que también son la inyección de planificar dice que las bolotas pero lo que tiene que ver lo que dice la que ya las desordenes hormonales porque lo que le inyectan son creo que yo cosas hormonales para la inyección no 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 sabe que lo que tengo dado como comes porque eso no es también la fátima la fátima tiene la mona tenía y supuestamente ellas se pusieron delgada por eso la fátima supuestamente no puede engordar por eso pero igual ella ya ha comido demasiado y que eso le engordado supuestamente la fátima me contó a mí que le habían dicho que la paría la que se estaba poniendo mal a ella y vaya y ella tiene lo mismo y ella dice que por el engordado la mona igual a varias también le dijo la del matrimonio la ginecóloga que se le estaba haciendo mal por eso pero la mona era por otra cosa a esta vez dice que no era eso lo de pérdida de peso y no que era nomás desorden es nomás con el periodo a eso sí eso sí es que eso supuestamente mire este con este tipo de cosas cuando nos vinieron a dar una charla nosotros hace mucho y nos enseñará un vídeo de eso de cuando ya está enterrado así como es internado pero sale siempre sale siempre creo que la misma cuenta que hasta con carne también ya se lo puso y también le da la misma pero no pasa nada con grasita cabal normal es como que como que como que siempre es una planta y cuando regresa acá sale con la raíz sale con la tierrita obviamente que como que la mar de un alambre a un árbol va ayer se lo va a soltar para tres o para cinco años obviamente que se va a poner carne alrededor no va a estar así y lo acepta lo acepta todo lo mismo acepta como parte y es como que esté sanando y que si afecta en yo siento que me ha aceptado mentalmente porque yo con cualquier cosa me enojo y mira a ver pregunta así rapidito antes que cortemos por qué razón te lo pusiste después del embarazo porque no quería por salir embarazada o tu pareja te dijo ya no quiero que tenga otro hijo o sea que si no te hubiera puesto esto ya tuviera quizá uno mamá por lo menos es porque el hombre cuando ella le dice que se quiere planificar o algo no lo dejo es que si hay unos hombres que no porque él no quería pero dice que está en la cabeza de afectado dice pues si mentalmente siento yo que sí porque a veces me dicen algo de buena forma y yo salgo enojada y exploto pero es que no tiene nada que ver es tu cara a jaja la exacto la vez y así la alejandra si la nadie les así no tienen eso que te cambió no pero es que tal vez puede haber sido el embarazo lo conflictivo con tu pareja si acaso no viviste feliz te volvió amargada pues un poco sí pero pero desde que venir aquí te tal vez te sirve como 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 una transformación 360 o 180 marichos porque allá está acostumbrado una vida aquí es muy completamente diferente bueno entonces montamos lo que tenemos mucho que suceder así que vamos